El poeta Fernando Maño Gil Martínez recoge sus sensaciones personales y sus vivencias que pasan a ser generalizadas y denuncia la actitud y deriva de una España que ya no es la suya y un mundo enajenado en el que por momentos todavía cree. Libro enjuto y comedido hará descubrir al lector cómo de forma breve pero intensa piensa su autor. El poeta Fernando Maño Gil Martínez